Aquí en la casa del Rey de Matatlán, mi nombre es Joaquín, ahora te les explico el proceso de cómo es que se elabora el mezcal de forma artesanal. Aquí en la casa se utilizan seis variedades de agave, esta variedad se llama espadín, se le llama espadín por las hojas que tiene que parecen espadas, la planta tarda de 8 a 10 años en crecer, en medio va a salir una barra 2 o 3 metros, se llama giote, es la señal natural cuando la planta está lista ya se puede gimar, gimar es la acción de cortar las hojas que queden en forma de una piña, lo que es el corazón del agave, al final de la temporada de lluvia entre las hojas y la raíz de la planta nacen los que son gusanos, gusanos de maguey, se recolectan para el mezcal, la diferencia con el tequila es por la planta y el proceso, estos dos es para tequila, así es, el azul tequila, y ese es para el mezcal, el espadín, los demás son para tequila, el son agaves silvestres, son tipos de plantas que no se cultivan, nacen de manera natural, tenemos esta variedad, se llama arroqueño, es un jabalí, un tobalá, es el jabalí, tobalá, coyote y el cuish, son silvestres, los silvestres tardan de 15 a 30 años en crecer, 15, de 15 a 30 años, y cada planta tiene su sabor diferente, depende de las zonas donde nace el maguey, en las montañas, en las cianuras, que tipo de sabores, uno tiene más sabor a tierra mojada, sabor a hierbas, más al perfumado, más seco, más aromático, así es, y ese es el agave más común, es el espadín, ese es el maguey cultivado, aquí en la casa, llega por toneladas de piñas, cada piña llega a pesar de 80 a 200 kilos, y cada 30 kilos, se obtiene un litro de mezcal del agave espadín, 30 kilos, un litro de mezcal, de esta piña, de 30 kilos, sacas un litro de mezcal, así es, y cada piña llega a pesar de 50, 80 a 200 kilos, y cada piña se corta en 4 o 5 pedazos, depende del tamaño, una vez que se haya cortado, se va a depositar lo que es un horno, y este es el horno de la planta, el horno tiene forma de un cono, 5 metros bajo la tierra, abajo se mete troncos de leña, y le prenden fuego, y encima de esos troncos, avientan todas esas piedras del río, las piedras se calientan durante 8 horas, una vez que se ponga rojo vivo, lo cubren con una capa de bagazo, es la misma fibra del maguey, encima de ese bagazo, van a ir colocando todas las pines acortadas, aquí en el horno cabe 3 toneladas de maguey, de piñas, ya se tapa con plástico, y encima va la tierra, aquí adentro va a estar 5 días, el sabor del mezcal tiene un sabor ahumado, es por la leña, es lo que nos diferencia entre mezcal y el tequila, así es por el sabor ahumado, el sabor ahumado, es por la leña, porque este es quemado y el otro es procesado, así es, y a los 5 días se destapa el horno, y así es como sale, miren.